Y bueno, aquí vamos a iniciar este combate entre Máscara Dorada y Rey Hechicero, ya comentaba Roberto, todo el palmarés, toda la trayectoria de ambos luchadores, cuando aquí vemos un buen inicio seguramente tendremos toda la autoridad del Yaqui Papirri, ¿cómo ves al Yaqui con estos dos peleadores de primer mundo? Bueno, lo que vemos más bajo de nivel se me hace que es al Yaqui, porque están estos dos luchadores con un gran nivel en un mano a mano, en dos caídas de tres, sin límite de tiempo, como dirían en la vieja usanza. Siempre se quedó esa frase y vemos ahora el candado que este Rey Hechicero le está haciendo a Máscara Dorada y ahora es al revés, Máscara Dorada con el candado a la cabeza sobre el Rey Hechicero. Ahí van el candado y contra candado de estos dos luchadores en donde vamos a ver una lucha que puede ser a ras de lona muy interesante o en el aire también a su vez puede ser muy interesante con estos dos luchadores que saben luchar de las dos maneras. Y bueno, pues este mano a mano, ya como comentaba Papirri y también Roberto, cuando aquí vemos la llave del Rey Hechicero a Máscara Dorada ahí en la lona, impresionante, toda su trayectoria de Máscara Dorada representando a nuestro país, lo hizo allá por Japón, impresionante. Y pues ahí el Yaqui muy vivo, siguiendo muy de cerca las acciones, Papirri. Cuando vemos un bullicio en la coliseo, todos quieren ver esta pelea, quieren observarla cuidadosamente, Papirri. Todos quieren ver la pelea y tú nada más te fijas en el Yaqui, nada más ves pelos güeros y te emocionas. Pero bueno, vámonos a la lucha cuando está ahí el candado precisamente de este Rey Hechicero y ahora trata de hacer un tipo 4 al brazo del Rey Hechicero y vemos con qué agilidad va la llave, la contrallave y cómo se están queriendo lastimar desde ahorita. Ya lo tienen los hombros. No sabemos quién puede ser, aquí está la Urracarrana, una, dos, no, simplemente lo voltea. Ahora es Rey Hechicero el que va a perder, no, es Máscara Dorada, no, simplemente la rapidez de este puente olímpico. Fíjate qué rapidez, no podemos ni siquiera narrarlo con la rapidez que están. Quién tiene las espaldas planas de un lado y luego del otro, así sucesivamente. Mejor dejamos que Roberto Figueroa nos diga algo de la carrera de estos dos luchadores. Máscara Dorada Papirri llega como uno de los, la verdad es que los dos llegan en sus mejores momentos de carrera como profesionales. Máscara Dorada posiblemente para el pueblo mexicano nos represente todavía mucho porque el señor se la pasó la mitad de los últimos tres años en Japón. Representaba muy bien, tenía lugares muy protagonistas, muy estelares en New Japan Pro Wrestling y regresa al Consejo Mundial de Planta, ¿no? Y Rey Hechicero, pues lo tuvimos hace poquito en la ciudad de Monterrey, es considerado el mejor luchador regimontano en los últimos cuatro años aproximadamente. Máscara Dorada que también está trabajando con el Elite Elite, es aventado en el juego de cuerdas, alcanza a aventar la maroma, impulsa la segunda cuerdas, qué manera tan estética de venir con esa plancha, pero lo detiene el Rey Hechicero, trata de dar la media vuelta y comienza ese castigo, jamás había visto ese castigo, deteniendo la bota, posiblemente introduciendo la pierna, lo avienta en el juego de cuerdas, el Hechicero se zafaba, esquiva el antebrasazo, viene con la Urracarrana, la velocidad de la luz, qué bonita, el toque de espalda del Jacky, tres segundos, y se acabó la primera caída, primera caída para Máscara Dorada, Papirri apenas abría y cerraba los ojos cuando Máscara Dorada ya se llevaba la Urracarrana. Lo puede decir, es una Urracarrana, pero lo diferente es la velocidad con que la aplica, de estar en pleno de repente, dale estirón para caer más rápidamente y ser más fuerte el castigo, en esta Urracarrana sobre el Rey Hechicero, que aparte del castigo de la Urracarrana, es una tipo de enucadora por la velocidad con que la ejecuta, simplemente llegamos a la pausa de los dos minutos que la comisión de box y lucha, tiene que respetar, y nos manda para que descansen estos dos luchadores, que por lo regular nadie los descansa, pero es obligatorio esta pausa, nosotros también nos vamos a una pausa, ahorita regresamos con esto, que es llaves y candados por Multimedios Deporte. Y bueno, regresamos aquí al cuadrilátero en la arena Coliseo, este mano a mano impresionante, Máscara Dorada y el Rey Hechicero, el Conquistador de Japón, vimos que se llevó el primer asalto aquí, pues Rey Hechicero tratando de conquistar al público de la Coliseo, vemos a Máscara Dorada en la lona, ya se pone de pie y golpe con la mano derecha, lo tiene en una esquina Máscara Dorada, y pues ahí el Conquistador de Japón se va contra las cuerdas, va a venir el brinco de Rey Hechicero, la patada impresionante, impresionante Papirri, este combate. Y mira, mira la agilidad con lo que manejan las cuerdas, esta Máscara Dorada y luego para caer con las tijeras, va de un lado al otro por la segunda cuerda, y ahora va al rebote de las mismas, lo trae, ay, yo pensé que iba a ser un tipo de, pues de falta, pero no, simplemente se lo lleva amarrado, dice el Rey Hechicero, si tú sabes, yo me la sé también, va con esto y acaba en quebradora, y rápidamente el Rey Hechicero se deshizo de este, que es Máscara Dorada, muy rápido, con una quebradora y lo dejó medio mareado y lastimado en los brazos para culminarlo con esta quebradora y acabar con esta segunda caída. Vencedor de esta segunda caída, Rey Hechicero. Y aquí estamos viendo ya, Rey Hechicero contra Máscara Dorada, le dice que le da la mano, respondió que no, y ahí está pidiendo el apoyo del público, Máscara Dorada voltea hacia el otro lado y comienza con los golpes, directo a la parte del pecho de derecha, y le dice al Rey Hechicero que le dé más fuerte, y viene otra vez Máscara Dorada, conectando de derecha, y se quita el tirante Rey Hechicero, y le dice que él es un regio montano, y le conecta, y responde de la misma forma, toma, daca, derecha, responde de la misma forma, Codazo, derecha, otra vez, lo vuelve a conectar, y sigue otra vez Máscara Dorada, lleva dos segundos, ahora va por el tercero, detiene con la bota, patala por parte del Rey Hechicero, mandó a dormir, mandó a dormir a este que es Pabiri Máscara Dorada. Bueno, pues vimos cómo empezó, no conformes con el toma y daca al pecho, se fueron con un toma y daca de Codazos, cuando le para con la pierna, bueno, pues con el pie a este que es Máscara Dorada, y mira, si hablabas de castigos, aquí tenemos otro castigo especial, que nos está enseñando este que es el Rey Hechicero, ahí viene una, dos, simplemente dos palmadas, que lleva a Rey Hechicero, a que se pueda llevar la lucha, recordemos que está empatado a esta lucha. Efectivamente, Pabiri, bueno, pues el Rey Hechicero seguramente querrá salir vencedor, aquí ante su público, su casa, la arena Coliseo, el regio montano, pues en estos momentos lanzando contra la esquina, Máscara Dorada, y cuidado, que pues aquí se viene la mejor parte de esta lucha, Pabiri. La fortaleza del Rey Hechicero, bien nos lo decían, y la lucha Ras de Lona, aquí lo tiene nuevamente, una, dos, esperemos, esperemos que nos pueda dar esos vuelos impresionantes, que ya nos tiene acostumbrados, Máscara Dorada, pero el Rey Hechicero es lo que menos quiere, y lo está acabando, poco a poco está acabando con la condición de Máscara Dorada, y ahí en, dándole patadas así como tipo de cerillazo, nada más, de esas que te arden, pero no te duelen tanto, y aquí está este que es, el Rey Hechicero, y ahora sí van las que duelen, estas sí son las patadas que duelen, sobre este que es Máscara, que están sobre las cuerdas, se supone que no debe haber lucha. Se supone, pero pues ahí va a comienzar a conectar, hay que recordar que realmente Rey Hechicero, es un luchador del bando rudo, pero mucha gente lo ha agarrado como estético, y ahí lo veíamos, se fue por el medio del segundo, el tercero, y viene Máscara Dorada, toma vuelo, prepara, apunta, ¡qué bonito vuelo! Por encima de la tercera cuerda, sin tocarla, estéticamente voló, ¡qué manera de lucirse de Máscara Dorada! Pónganme la repetición, si son tan amables, el equipo de producción de Multimedios Deportes, tomó vuelo, no pasaron ni cinco segundos, en que corrió los seis metros que mide el cuadrilátero, y justamente cuando llegaba, brinca por encima de la tercera cuerda, ¡qué bonito vuelo nos acaba de regalar! Y la gente apoya a Hechicero, como bien lo dices, es el rudo, pero a pesar de los vuelos de Máscara Dorada, Hechicero está en su casa, y la gente sigue apoyando a Rey Hechicero, ¡qué sensacional vuelo! Ahora vemos cómo Máscara va a la tercera, se impulsa desde la tercera, ¡una, dos, no! ¡Nada! Pero vemos con qué facilidad se suspende en el aire, para hacer esos vuelos impresionantes, de estar en la lona, rebotar hasta la tercera, y de la tercera impulsarse para hacer esta plancha sobre el Rey Hechicero. Así es, Papirri, y bueno, pues también aquí, pues esta llave, cuidado, que se viene la uraterrana, y cuenta el Jackie, ¡una, dos, tres! ¿Qué dice el Jackie? No, fueron dos, fueron dos, señores, fueron dos, aquí vemos mucho diálogo entre el Jackie y Máscara Dorada, está comentándole al público de la arena, Coliseo, que finalmente son dos, y pues la gente apoya aquí en casa, Roberto Figueroa, pues al señor Hechicero está de lo que... y ahí va otra vez, rebotando sobre las cuerdas, venía de espaldas, alcanza a detenerlo, Rey Hechicero viene con el suplex hacia atrás, suplex que incluso le dio la vuelta completa, queda con espaldas planas, pero Rey Hechicero alcanza a darse la vuelta, quería llegar sobre las piernas, parece que va a venir con el movimiento de la casa, castigando, castigando, solamente castigando, le alcanza a darle la vuelta, alcanza a girarlo, queda con espaldas, ya lo levantó Hechicero, lo va a cargar Papirri, lo va a cargar, lo va a cargar, lo va a cargar, no, lo tiene ahí solamente castigándole a medio cuerpo, toque de espaldas otra vez, porque se levanta, qué fuerza de Máscara Dorada, para levantar la parte del cuello, otra vez dos, 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 dos palmadas, se levanta Rey Hechicero, con toda la fuerza del abdomen, Rey Hechicero no deja que se vaya, lo tiene en sus hombros, le da la vuelta, viene la manera de responder, las tijeras de Máscara Dorada, y ahí aplaude el público, y el público le responde a Máscara Dorada, muy divide la afición, unos apoyando Hechicero, otros a Máscara Dorada, va a volar, qué va a hacer, lo va a castigar, sale de bandera, por encima de la tercera cuerda, se queda en la ceja del ring, golpe de Hechicero, por encima de la tercera, alcanza Patero del rostro, qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer, y agarró un vuelo, va a volar, va a volar, por la pasarela, arriba de la tercera, lo gancha, simplemente lo agarró el Rey Hechicero, que lo va a rebotar a una esquina, dijo eso, ya me la sé, y aquí lo espero, lo rebotó en una esquina, así como le cayó, pero no permitiéndole hacer esa llave, que quería Máscara Dorada, y simplemente lo deja tirado, ahí en la esquina, él era el que iba a castigar Máscara Dorada, y acabó castigado, por este Rey Hechicero, ahí vienen los golpes en plena espalda, lo prepara nuevamente, qué es lo que va a hacer, ya no sabemos, si le va a hacer la educadora o no, se voltea Máscara Dorada, una, dos, tres, ¿cómo? Fueron dos, fueron dos, el problema es que cuando el papirri, el papirri, cuando el yaqui, se tira para contar, simula que hay una palmada, pero realmente no fue palmada, simplemente se tiró, entonces fueron dos, o sea, el cambio de Máscara Dorada, de preparado para hacer una educadora, se lo cambió con un castigo, sobre este Rey Hechicero, que ahí está, y ahora sí más cansado, porque llevan, y mira nada más, qué patadas, qué velocidad para pegarle en el estómago, a Máscara Dorada, qué fuerza papirri, muestra de Rey Hechicero, y ahora Máscara Dorada, cuidado con este, este tremendo golpe, finalmente se levanta Rey Hechicero, y a la lona, que se viene, uno, dos, dice el yaqui, nada señores, nada papirri, nuevamente, nada, como bien lo dice, simplemente dos palmadas, esta lucha está para cualquiera de los dos lados, ya ganó cada quien una caída, esta es la definitiva, le recordamos a toda la gente, que es un mano a mano, ya simplemente el que gana esta caída, gana la lucha, aquí viene Máscara Dorada, se prepara, aquí lo agarra Rey Hechicero, nuevamente, este tipo de reguilete, y vamos, castigo, que le dan al Rey Hechicero, de esta no se levanta, tremendo castillo al cuello, y no, sí reaccionó, alcanza a reaccionar, y el yaqui ahí, todavía se agarra de la cabellera, y no se explica, qué es lo que está sucediendo, Rey Hechicero, ya se nota con menos fuerza, Máscara Dorada, muy apenas alcanza a levantarse, y hace la señal de que se acaba, potea la boca del estómago, que va a venir, qué es lo que van a hacer, código rojo, uy, qué bonito, Power Bomb, aparece ahí con la deslucadora, tres segundos, tres segundos, y la lucha se terminó, papirri, Rey Hechicero, está en su momento, le ganó al Negro Casas, hace una semana, y la gente lo alaba, la gente hace el movimiento de alabanza, Rey Hechicero le ganó al Negro Casas, y Rey Hechicero le gana, a Máscara Dorada, aquí en Arena Colisión de Monterrey, y de qué manera, no es ganar, simplemente las maneras en que gana, y hoy se lucha, el Rey Gio Montano, Rey Hechicero, regresan los ídolos de la lucha libre, domingo 12 de junio, 5 de la tarde, Tiniebla Junior con el luche, Super Muñeco y Super Pork, y además, Hijo del Espectro, Espanto y Fierco Arboricua, 3 por 100 en gradas, ahí te veo, en la Coliseo. ¡No! ¡No!